con su permiso, señora presidenta. Este es un caso de corrupción gravísimo. Marcelo Odebrecht llega a México en el dos mil seis, se instala y empieza a ganar o a hacerse de adjudicaciones y licitaciones. Hoy sabemos que entró a Michoacán, que estuvo construyendo parte de la presa J. Mujica, después sabemos que entró a Veracruz, a Hidalgo, a Guanajuato, y que en todos tenía el mismo modus operandi, modus operandi que utilizó en Pemex, en la CFE y en la CFE. ¿Cuál era el modus operandi? Sobornos, ilícitos. Participaba, se llevaba un contrato por decir cien millones y a la mitad de la obra, siempre, en todos, pedía ampliación de presupuesto y en todos se lo daban. Terminaba la obra costando el doble, subcontrataba empresas locales, en mal, no les pagaba, trabajos de pésima calidad y era una constante. Hoy este escándalo revienta en Brasil con la corrupción de Petrobras y de ahí se abre la caja de Pandora en 15 países del mundo, todos latinoamericanos y dos en África. Y en todos era lo mismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos agarra a este señor, lo encarcelan, tiene 19 años de pena en Brasil y ya declaró. Esto que les estoy diciendo es confeso, ya lo dijo y ya dio los nombres de quién sobornó, a quién le dio dinero. Y aquí en México mencionó, o lo único que se ha filtrado, es que dio 10.5 millones de dólares de soborno a altos ejecutivos, a altos ejecutivos para tener contratos a modo. Pero el procurador ya voló a Brasil. Allá ya le dieron datos de lo que declaró, porque Marcelo Odebrecht ya declaró, ya dio nombres. Y en Brasil, a finales de mayo, principios de junio, va a salir los nombres de las personas que sobornó. ¿Cómo es posible que el procurador general de la república, que ya fue, y que él quisiera ser fiscal, hoy dice que se va a reservar este informe, este reporte o la investigación por cinco años? Aquí le digo al procurador que de acuerdo a la ley general de transparencia y acceso a la información, artículo 115, no podrá invocarse el carácter de reservado cuando, número dos, se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables. No puede reservarse esta información. Y si va a actuar así, que no esté pensando ni aspirando a ser fiscal, porque está encubriendo un nudo de corrupción, un nudo de contratos que se dieron. Tan solo en Pemex tenemos registrado más de cinco mil millones de dólares en contratos. Eso cuesta una refinería y nos dicen que no hay dinero para la refinería. Ya este señor brasileño se le dio contratos para la construcción en la refinería de Minatitlán, en la refinería de Tula Fueron mil cincuenta y cinco millones de dólares. En la de Salamanca, en el gasoducto Los Ramones, segunda etapa, son mil doscientos millones de dólares. En el gasoducto Quetzal, que es el que piensan que va a ir a Guatemala, y digo piensan porque no tenemos gas, son ochocientos millones de dólares. Y en el proyecto de Tileno 21, que es de Coatzacoalcos, pues ahí reportan dos mil quinientos millones de dólares. Todo esto se busca y hay financiamiento por parte del Estado, Bancomex, Banobras. Este señor se movió aquí como Juan en su casa, hizo lo que quiso, corrompió a quien pudo y a quien quiso. Mínimo son cinco mil millones de dólares en Pemex, más los estados. Todos, todos los contratos fueron por fraude, con corrupción. Todos, ¿qué pedimos en el punto de acuerdo y que la Comisión de Transparencia accedió y aceptó a votarlo por unanimidad? Inmediatamente, que se investigue y se cancele las concesiones y los contratos porque vienen desde origen viciados. Dos, que la Procuraduría General de la República exhortar para que en ámbito de sus atribuciones informe en este avance a esta soberanía sobre los avances. Ya fue a Brasil, ya tiene información, ya ahora dice que se la va a reservar cinco años. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde hemos llegado? El tercero es que la Cámara de Diputados solicita a Pemex que informe esta soberanía sobre el contrato de gas etano que tiene con el tileno 21. El tileno 21 es un complejo que se queda con el gas a 20 años a precio preferencial y que hoy Cangrejera, Pajaritos y Morelos están parados porque no tenemos gas etano. Y esto es a 20 años. Ustedes se imaginan el desbalance energético, es un daño patrimonial tremendo. Por ello, exhorto y agradezco a todos los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que hayan tenido la sensibilidad. Este Congreso, desde esta soberanía, tenemos que hacer algo. Por eso somos poder. Precisamente para decirle al Ejecutivo no más, hay que rectificar el mundo, el rumbo. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.